Un extraño fenómeno se registró en la presidencia municipal el 23 de junio de 2010. En aquel entonces, la ciudad vivía una de sus peores épocas en materia de seguridad, ya que se encontraba en la parte más alta de lo que fue considerado como la guerra contra el narco. El entonces presidente municipal, José Reyes Ferriz, ofrecía una conferencia de prensa en la sala José Reyes Estrada. Eran pasadas las 12.30 del mediodía cuando un extraño acontecimiento pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de los presentes hasta el día de hoy, que logramos rescatar este material. En la imagen que logró ser captada, se observa al alcalde dando su conferencia, cuando al fondo del salón, en la pared, uno de los cuadros de los expresidentes de Ciudad Juárez cae repentinamente. En la repetición a baja velocidad, puede observarse como un destello aparece justo cuando el cuadro cae al piso, llamando con desinterés la atención de otros de los periodistas presentes. No fue sino hasta que se revisó este archivo que la imagen sigue generando polémicas sobre qué fue lo que ese día aconteció. ¿Qué consideras que pudo haber ocurrido? ¿Fue un fenómeno paranormal o simplemente algo que en cualquier momento pudo haber ocurrido? ¿Qué consideras que pudo haber ocurrido? ¿Qué consideras que pudo haber ocurrido? ¿Qué consideras que pudo haber ocurrido?